Presidente, yo digo a que todos los compañeros de la Unión de Tierra de la Unión de Tierra que tuvimos con el Econaza, que manifestaron nuestra revolución por esta decisión del gobierno de liquidar prácticamente toda la estructura orgánica y funcional de la Secretaría. A mí me parece que no podemos decir que no lo va a estar en sus aprobaciones, que está con el derecho legítimo a hacer una estructura que permita conseguir los objetivos que su gobierno señaló. Sin embargo, me parece que esta medida que se está tomando a la tabla, sí tenemos que advertir nosotros las consecuencias que puede generar en términos de la parálisis, y si consigue estar paralizados, sin personal, pues obviamente que va a generar problemas tradicionales. Y lo tenemos que manifestar y lo tenemos que decir. A mí me parece que es conveniente que esta comisión toque el acuerdo de... el que han pensado a la Secretaría de Agricultura y pedirle que en áreas sensibles como aquellas que tienen que ver con las sanidades se pueda hacer una situación progresiva del personal. Es decir, yo, a mí me parece que dejar que todos los trabajadores ambienten a dejar de funcionar, pues obviamente es un tema gravísimo en general, pero más en el tema de estas cosas. Entonces, yo, lo que planteo es que se acuerde que en esta comisión un exhorto a la Secretaría en esos dos sentidos que vamos a plantear. Muchas gracias.